Ya está, yaki biefe ahi ah, borre tu pure dut ahi este, kawaii kawaii Yoかった es la primera vez, es un chico bonito diseño, Checo ummm, cawaii luego, poco de empate Checo, realmente sorprendido ay ah, asasin chanto me siento aquí leco, también leco, también leco, también saura, tanuki ah 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 no pensabas esa sorpresa no 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 he 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 h 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 Mira, acá está la roca. La roca es la roca. Pero... ¿Pero? En el interior. Es muy lindo. Es muy lindo. ¡Ah! ¡Esto hay mucho! Acabamos. Sí, genial. Silencio. Echico, estoy muy feliz. Muy feliz. Este es lo que pasa? ¿Dónde estás? esta es un trozo Este es un sufrante owner de un Rosio ¿estas un sufrante? sí este es un sufrante ¿estás un sufrante? este es un sufrante ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Sombre! ¿Qué? ¿Sabes que? No hay que comprar No hay que comprar ¡Ah! 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 ¿André? ¡Sí! 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 ¿Como Anderwa? Mmm... ¡Eh! No estoy viendo de más florantes ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! No... Comenzarlo... Se voy, se voy... ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno! ¡Hay que guardar! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.